Soy, soy esa risa payasa y a la vez burlona, soy un perro peleando por su hueso, haciendo malabares con una pelotita verde, soy como una nota resonante que a veces no quieres recordar, como el campo de soledad que no quieres pisar, pero también soy un guerrero, sensible como un delfín, que juega a hacer hola en el brillo de la noche, que de tanto divagar hace su aventura más interesante, que regresa sonriente y jugando con una pelotita verde, esperando a que alguien la tome de su boca y la lance.